En el pasado, habían equipos que daban terror a sus rivales. El béisbol era otro. Lo que movía a los jugadores era el amor por su equipo y no solamente los grandes contratos. Un lanzador podía estar con dolor y aún así sacarlo del juego era una falta de respeto. Le ponían el alma y ganar una serie mundial era cuestión de vida o muerte. Fuimos privilegiados de haber vivido esas épocas, como por ejemplo a mediados de los 90, cuando el equipo de los Yankees de Nueva York realmente daba miedo. Esa última generación de los bombarderos del Bronx que dominaron por completo las grandes ligas, ganando cuatro campeonatos en cinco años y tres de ellos en forma consecutiva. En Aquí con Diego te traigo la historia de esa última generación triunfadora de los Yankees, que generó aplausos en toda la fanaticada del béisbol. Como muchos saben, los Yankees son el equipo con más títulos de serie mundial en la historia del béisbol, con un total de 27 series mundiales, pero no siempre han tenido buenos tiempos. Lógicamente ha habido años donde dominan al béisbol por completo, pero también han tenido sus periodos de sequía, donde no parecen ser aquel equipo que causaba terror encontrárselos en una final. Hubo épocas como la de 1927 a 1932, cuando guiados por el bambino Beirut lograron tres campeonatos. No pasó mucho tiempo cuando liderados por la leyenda Lou Gehring y más adelante por Joe DiMaio, los monstruosos Yankees ganaron seis títulos de serie mundial entre 1932 y 1943, obteniendo cuatro de ellos en forma consecutiva. Y ni hablar, señores, de la época de oro de los Yankees, que lo ganaron todo entre 1947 hasta 1962, cuando en 17 temporadas ganaron 10 campeonatos, participando en 14 finales, prácticamente se metieron en todas, ganando cinco títulos de forma consecutiva, algo sin precedentes en la historia del béisbol, y que no ha sido igualado jamás. En esa época dorada tenían como jugador bandera a Mickey Mantle, pero naturalmente habían otros jugadores como Jogi Berra, quien es el jugador con más series mundiales, gracias a que el inicio y final de su carrera coincidieron con el de esta dinastía. Además, estuvieron esos años Phil Rizzuto, Whitey Ford, Joe DiMaio, Ali Reynolds, entre otras leyendas. Desde allí, pasaron 14 años en los que el equipo de Nueva York no supo lo que era ganar otra vez. Ya tenían una fanaticada acostumbrada a verlos ganar, y hay que verle la cara a lo que significan 14 años de seguía para un equipo como este. Sería en 1977 cuando guiados por el gran Mr. Octubre, Ricky Jackson y otros jugadores como Ron Guidry y Greg Nittles, volverían a ver un trofeo de campeonato, y no solo ese año, sino que en 1978 repetirían la receta. La gente pensaría que los Yankees iban a empezar a dominar de nuevo y por años las grandes ligas, formando una nueva dinastía. Sin embargo, se vendría otra sequía. A partir de 1979, los bombarderos del Bronx entraron en un desierto. En sus últimos campeonatos, el manager había sido Billy Martin. Luego hubo cambios por donde pasaron varios managers. Incluso volvieron a contratar a Martin a ver si funcionaba la cosa, pero nada. Hasta Jogi Berra fue manager a ver si los 10 anillos de serie mundial como jugador los podía replicar como manager, pero nada de eso, caballero. Hasta que en 1996 llegaría Joe Torre, quien junto a sus jugadores iba a dar un golpe sobre la mesa para seguir haciendo historia. En esa temporada, debutaba en las mayores un tal Derek Jeter, quien fue el novato del año. Bajo el mandato del nuevo manager, quedaron primeros en la división este con récord de 92 ganados y 70 perdidos, siendo campeones de división por primera vez desde 1981. Era un equipo inspirado que durante la temporada regular hasta tuvo un juego sin hits ni carreras por parte de Dwight Gooden, y Andy Petty tendría una temporada de lujo. Lo cierto es que pasaban a la post temporada y se enfrentarían a los Rangers de Texas de Juan González y compañía en la serie divisional donde los bombarderos del Bronx vencerían en 4 partidos con actuaciones destacadas de Bernie Williams, Cecil Fielder, Derek Jeter y Mariano Duncan, con un John Wetland cerrando los partidos, pero no por mucho tiempo, porque por ahí ya estaba el gran Mariano Rivera, quien más adelante se volvería protagonista de esta historia. En la serie de campeonato le tocaba verle la cara a los Orioles de Baltimore, y en el primer partido ocurría la famosa jugada donde el fanático Jeffrey Mayer se hacía famoso. Un batazo de Derek Jeter que si el chamo no la tocaba, o era atrapada por el filiador o era doblete por lo menos. Pero el niño la sacó del campo y fue declarada honrón, lo que significó el empate de un partido que terminó Bernie Williams en el inning 11 con un honrón. Bernie estuvo más que inspirado en esa serie, dando batazos clave que lideraron la ofensiva neoyorquina, bateando para 474 con 2 honrones, 6 empujadas y 6 anotadas, alzándose como el jugador más valioso de la misma. En esa serie mundial, se enfrentarían a los Bravos de Atlanta, quienes venían de ser los campeones del año anterior, y tenían en su rotación a John Smalls, a Greg Maddux y a Tom Glammin. Casi nada, papá. En los primeros dos juegos, Smalls y Maddux se encargaron de dejar a los Yankees en una carrera en 18 innings. Además, contaron con el apoyo ofensivo de un joven Andrew Jones, quien con 19 años bateaba par de cuadrangulares en Yankee Stadium. Pero a partir del juego 3, la cosa cambió, gracias al bateo oportuno de Bernie Williams una vez más y sobre todo, del relevo espectacular que se mandaron tanto Mariano Rivera como John Wetland para ponerle el candado a los partidos. De hecho, este último salvó los 4 juegos en fila que ganaron los Yankees para ganarse el premio al jugador más valioso de la serie mundial. Esto se veía como el inicio de algo grande. Sin embargo, para 1997, no quedaron líderes de división y a pesar de que se metían igual en la post temporada, eran eliminados rápidamente por los indios de Cleveland en la serie divisional. Equipo que disputó la serie mundial contra los Marlins y que saldrían perdiéndola con el famoso hit de Edgar Rentería. Pero los Yankees estaban dispuestos a revivir sus momentos más gloriosos con esta generación de jóvenes que iban a convertirse en leyendas para la franquicia y tendrían en 1998 una de las mejores temporadas que equipo alguno pudo tener en la historia, estableciendo un récord de victorias para la liga americana con 114 triunfos por 48 reveses. Eso después lo romperían los marineros de Seattle. En la serie divisional contra los Rangers, simplemente pasaron la escoba y barrieron a los de Texas en tres partidos, apoyados en los excelentes brazos de David Wells, quien por cierto lanzó un juego perfecto en la temporada regular, estando semiborracho. Además, Andy Petty y David Cohn completaron la rotación, con Mariano Rivera poniendo el candado, y un novato Shane Spencer quien dio dos honrones clave. En la serie de campeonatos se enfrentaban a los indios de Cleveland queriendo tomar venganza de la eliminación del año anterior. En esa serie se daría la famosa jugada de Derek Jeter ante el batazo de Travis Fryman, donde se elevó para lanzar desde el hueco en el aire sacando un out sensacional. También se daba aquel batazo del mismo Jeter que Manny Ramírez vildió de manera horrible. Lo cierto es que David Wells ganaba dos partidos en esa serie guiando la conquista Yankee, quienes ganaban cuatro juegos por dos el banderín de la liga americana, y el pitcher zurdo se llevaba el más valioso. Todo esto lo llevaría a enfrentarse a los padres de San Diego en la serie mundial, donde se apoyaban en un bateo oportuno de Scott Brosius, Derek Jeter, Ricky Lede, Chuck Knobloch y Tino Martínez, para barrer a los padres de San Diego en cuatro partidos, siendo Brosius el más valioso, Mariano Rivera intratable al cerrar los juegos y los Yankees ganando su segunda serie mundial en tres años. Ahora sí estábamos hablando de una dinastía. Espera que ya te he hecho el cuento. En la temporada de 1999 se daría otro juego perfecto para los Yankees, esta vez por parte de David Cohn y no estaba borracho, bueno, eso creo, con un Derek Jeter como líder en hits de la americana y un Orlando el Duque Hernández liderando la rotación. El equipo del Bronx terminaba líder en su división por cuatro juegos encima de los medias rojas de Boston. En las divisionales no tendrían problema alguno para barrer a los Rangers de Texas, quienes solo pudieron anotar una carrera en los tres partidos, con actuaciones destacadas del caballo, Bernie Williams, quien empujó seis carreras en el juego 1 y defendió las paraderas centrales como nunca. Obviamente que Derek Jeter aportaba lo suyo y Mariano Rivera no dejaba pasar pero ni una aguja por esa fortaleza. En la serie de campeonato se verían las caras contra sus archirrivales de Boston, serie que como no, iba a estar cargada de emociones, ya que el mismo juego 1 se fue a extra innings, el cual ganaban los Yankees dejando en el terreno a los medias rojas con un honrón solitario en el inning 10 de Bernie Williams, es que el boricua era un amuleto para los Yankees. El único sufrimiento de Nueva York fue el juego 3 donde los medias rojas cayeron a palos a Clemens y Pedro Martínez no dejó que ni lo tocaran, pero del resto se metían en su segunda serie mundial seguida ganando la serie 4 a 1, con el duque ganando el MVP gracias a sus dos excelentes salidas. La serie mundial no se podía pintar más emocionante, ya que se volverían a enfrentar a los bravos de Atlanta, quienes venían a tomar revancha por la serie del 96. Pero los bombarderos del Bronx no iban a aflojar su deseo de consolidar su dominio, ganando de forma espectacular, sobre todo en el juego 3, en el que Chad Curtis dejaba en el terreno al rival en el inning 10 con un honrón. Al final, los Yankees barrían y Mariano Rivera salvaba dos partidos y ganaba otro para alzarse como el jugador más valioso, y Nueva York tenía en su haber su tercer título en 4 años y el número 25 de su historia, convirtiéndose en el equipo deportivo con más campeonatos de toda América del Norte. ¿Pero lograrían el tricampeonato? Déjenme y le pregunto a Luis Ojo. Llegaría la temporada del año 2000 y los Yankees iban a por el tricampeonato, algo que no lograban hacía 50 años aproximadamente. Terminaron con un récord cuyo porcentaje de victorias fue el más bajo de los clasificados a la post temporada, con 87 ganados y 74 perdidos, a 2.5 juegos de los medias rojas y perdiendo 15 de sus últimos 18 juegos, por lo cual la expectativa no era tan alentadora. El primer obstáculo del camino eran los atléticos de Oakland de Tim Hobson y Barry Cito, y estos equipos se metían en un toma y dame tremendo, ganaba uno y luego el otro. Luis Ojo veía acción en varios partidos, dando hits bastante claves y haciendo jugadas importantes a la defensiva. Lo cierto es que en el quinto y último juego se mantuvo la dinámica hasta que llegó a Paga y Vámonos Rivera para terminar con la serie a favor de los Yankees. La segunda piedra del camino eran los marineros de Seattle, quienes venían de barrer a los medias blancas de Chicago, y no se la iban a poner fácil a los neoyorquinos en la serie de campeonato de la liga americana. En el primer juego Freddy García los blanqueaba, aunque los de Joe Torre reaccionaban en el segundo juego con un racimo de 7 en el octavo episodio para nivelar la serie. Por supuesto que los Yankees iban a contar con Bernie Williams y Tino Martínez que siempre salían a defender la camiseta, pero sería David Justice con un bateo oportuno quien tendría la actuación más destacada, dando los batazos clave y trayéndose 8 carreras en la serie. Ni hablar de Mariano Rivera que en esa serie llegó a 33 innings y un tercio seguidos sin permitir carreras en post temporada. Un récord total muchachones. El juego 6 fue una batalla campal donde terminarían ganando los Yankees con un Mariano Rivera, relevando dos innings poniéndole cierre a la serie, dándole el pase a su equipo al clásico de octubre, donde se enfrentarían a los Mets de Nueva York en una serie que fue llamada la serie del subterráneo, y donde en medio de tanta leyenda iban a salir varios héroes inesperados. La serie comenzaba con todo y el primer partido ya se iba a extra innings, cuando los Yankees empataron el juego a 3 carreras en el noveno inning, y luego con un sencillo de Luis Vizcaíno dejaban en el terreno a los Mets para picar adelante. En el segundo juego, Roger Clemens a los Mets dominó y hasta un bate a Piazza le lanzó, y luego de un susto en el noveno inning, la serie se puso 2-0. Los Mets revivirían en el juego 3 y ganaban 4-2 para poner la serie 2-1 todavía a favor de los Yankees. En el partido 4, Derek Jeter bateaba honrón y triple, y Paul O'Neill duplicaba para conseguir una apretada victoria 3-2 que terminó cerrando. ¿Quién más? Apaga la luz ahí, vamos. El quinto partido estuvo también bastante emocionante y reñido. Bernie Williams pegaba honrón solitario en la alta de la segunda, pero los Mets respondían con 2 en la baja de ese mismo inning. Derek Jeter, cuando no, soltaba honrón solitario en el sexto para empatar las acciones, y el juego se mantuvo así hasta el noveno inning. Todo apuntaba a que podía haber extra innings, cuando con 2 outs, Al Leiter, quien era el abridor del partido, llevaba a Jorge Posada a cuenta completa 3-2, para luego envasarlo por boleto, y aquí se vendría la avalancha Yankees, a quienes no les puede mostrar ni una pequeña ventaja, pero ni un poquito. Hit de Scott Brosius, y llegaría el turno más importante, estoy seguro que es así, de la carrera de Luis Ojo. Hombre de momentos grandes, cuando nadie se imaginaba lo que podía pasar. El hombre pegó un hit que tenía ojos que pasó por todo el medio del campo, y se trajo a Posada desde segunda, que de paso fue golpeado por el tiro que hizo el jardinero, y entraba también Scott Brosius, para poner el juego 4-2, y se viniera, el cerrador más grande de todos los tiempos, a terminar el partido, y darle a los Yankees de Nueva York, el tan ansiado tricampeonato, y el cuarto título en 5 años, que consolidaba la dinastía. Joe Torre no cabía de orgullo en su cuerpo, y cumplía lo que le dijo a sus jugadores en 1996, cuando tomó las riendas del equipo, que iba a ganar un tricampeonato. A pesar de que llegaron a dos series mundiales más, tanto en 2001 como en 2003, ambas las perdieron con aquel recordado hit de Luis González de Arizona la primera, y contra los Marlins la segunda. Ya la dinastía se había acabado con este tricampeonato, y sería hasta 2009 cuando volverían a ver la gloria por última vez, título que por cierto ganaron Derek Jeter, Jorge Posada, Andy Pérez y Mariano Rivera, hecho por el cual se les apodó de Core 4 a estos 4 peloterazos. Al momento que se grabe este video, son ya 14 temporadas sin siquiera pisar una serie mundial para los Yankees, lo cual puede ser visto como algo muy negativo o puede ser visto como la señal de que se acerca una nueva dinastía de los bombarderos del Bronx. En la pantalla está otra historia que vas a querer ver de principio a fin. Si esta te gustó dale like y suscríbete a mi canal. Recuerda que puedes hacer clic en los links que están en la descripción y primer comentario por si deseas comprar cualquier artículo deportivo que se te plazca. Por lo pronto yo me despido, soy Diego Delgado y esto fue Aquí Contigo.